En la vida todos deseamos cambiar algo. Yo, por ejemplo, me he cambiado el color del cabello 70 veces. Amarillo, azul, rosa, rojo, fuchsia, morado y ahora sumamente rubia. Todos hemos buscado un nuevo look, hemos cambiado inclusive partes de nuestro cuerpo. Tengo boobies nuevas, bueno, ya no tan nuevas, ya tienen unos años. Pero incluso los más arriesgados quieren cambiar hasta de sexo. Esta historia definitivamente me suena. No sabes las ganas que tengo de ver a mi hijo. Y nada de hacer drama porque lo deportaron en el reino. No, 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 ¿cómo crees? Después de estos años sin verlo, va a estar de nuevo con nosotros. Darle un abrazo, cuando lo tenga en frente le voy a decir lo orgulloso que me siento de él. Pues dímelo, papá. Aquí estoy. Disculpe, señorita. No me reconocen. Soy Simón. Su hijo. El gran varón. Soy Simón, Simón, tu hijo, el gran varón. No se muere, no se muere. A lo que ya se muere, a lo que ya se muere, a lo que ya se muere, a la suerte, a la suerte, a la suerte, a la suerte, a la suerte. No se muere, no se muere, a la suerte, a la suerte, a la suerte, a la suerte. Bueno, pues que no se emocionen esas muchachas, porque mi hijo solo tiene cabeza para el baile. Ya ves que dice que quiere dedicarse a ser bailarín profesional. Que se dedique en lo que quiera, pero él siempre va a seguir siendo mi gran varón. Muchas gracias. No, espérate, espérate. Tampoco dijimos tanto, ya acabamos de bailar, chicas. Muchas gracias, que eres un sorpresa. Vuelvo. Eso. Simón. Quiero preguntar. Sí, Fabián, lo que quieras. Quiero que me empieces a bailar. Mira, a mí me va mal con las chavas. Pero si bailara mejor, me estaría locas como tú. Lo siento por ellas, pero a mí me gusta alguien más. Jenny. Tú siempre eres tan misterioso. Entonces, ¿qué me empieces a bailar? Sí, cuando quieras. Nada más que no sepa nadie, porque no me da pena. Si quieres, esperamos a que se vacíe el lugar y te enseño. Va. Ok. Yo te voy a guiar, no te preocupes. Te voy a tomar el hombro. Es como si yo fuera ella. Relájate, no pasa nada. Empiezas con la derecha para atrás. Ok. Lórate las cuentas. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. No, relájate. Malísimo. Cinco, seis, siete. Fabián, perdón. Perdóname. Me gustas desde hace mucho. No debía hacerlo, perdón. Si quieres, me voy. Me gustas desde hace mucho. Ay, qué mal me siento. Y ahorita se va a sentir peor, patrón. ¿Qué dices? No se acuerda de nada, ¿verdad? Ya me voy. No les avisé a mis papás que no llegaba. Deben estar preocupados. A ver. ¿Tú y yo? Sí. ¿Y tú por qué no hiciste nada? Ya me pidió que me fuera, que los dejara solos. Yo me vengo dando cuenta ahorita que estoy llegando. No, pues no pasó nada. Fabián, sí pasó. No, no pasó nada. Yo no soy Joto. Yo no soy Joto. Entre nosotros no pasó nada. Fabián, por favor. Si quieres, platicamos. ¡Abusaste de mí! ¡Me agarraste borracho! Agárralo, Jalisco. No, no, agárralo. Fabián, por favor. Fabián, no. Este muchacho que no llega. No te preocupes. Al rato va a llegar oliendo a jabón chiquito. Seguramente terminó con alguna chamacona por ahí. No, no habías así de Simón. Sigue siendo mi niño. Pues será tu niño, pero es mi gran varón. Simón, ¿qué te pasó? Hijo, ¿quién te hizo eso? ¿Te asaltaron? No, no, no me asaltaron, mamá. ¿Quién fue? Fue Fabián. Desgraciado. ¿Por qué? Me descubrió en la cama con su novia, mamá. Me amenazó. Me dijo que si no me voy de aquí, me va a matar. No, si lo mato yo primero. Papá, por favor. Yo solo me metí en esto y yo lo arreglo. Ay, hijo. Voy por hierro. Lo voy a matar. Papá, no, por favor. Lo mejor es que yo me vaya. No quiero que ustedes corran peligro. ¿Irte a dónde? No sé, a donde sea, pero tiene que ser ya. Solo que sea con tu tía Juana, la que vive en Nueva York. Pues me voy con ella porque si no... Hijo, en mi escritorio está tu visa, tu pasaporte. Hay un sobre con unos dólares. En el aeropuerto ahorita cambiamos más. Recuerda que pase lo que pase, tú siempre serás mi gran varón. Voy a cambiarte, voy a lavarte, corre. Al extranjero se fue Simón. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Venga, chicos, para bailar sales hay que sentir la música. Venga. Por favor, no me vaya a acusar con el administrador. Soy nuevo, no quiero perder el trabajo, solo tengo visa de turista. Tranquilo, tranquilo. Los latinos estamos para apoyarnos entre nosotros. ¿De dónde eres? Mexicano, soy mexicano. ¿Y cómo te llamo? Simón. Yo soy Mario y soy de Puerto Rico. ¿Dónde aprendiste a bailar así? Con mi papá. Bailar es lo que más me gusta. No, pues yo creo que tienes mucho futuro. Ven, te voy a invitar a una clase. Vente. Pues yo creo que estaría muy bien que te integraras porque creo que tiene sabor, tiene ritmo y buena energía, además. Pero yo no bailo así como aquellos. Nada, pero vas a aprender, tranquilo, no pasa nada. Ven, pues, empieza tú con tu movimiento, cadera, cinco, seis, cinco, seis, siete. Venga, un, dos, tres. Venga, eso lo ha hecho. ¡Venga, venga, venga! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Un aplauso, por favor! Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, pues yo creo que es tiempo de que se puedan tomar un break, un café, un refresco, tomar agua. Gracias, gracias, gracias. Pues felicidades, yo te veo muy bien, con mucho futuro en este. Yo no bailo como ellos. Te propongo una cosa. ¿Por qué mejor no te integras al cuerpo de baile de mi escuela y en algunas ocasiones tenemos presentaciones con un artista famoso? ¿Qué dice? Va. Pues perfecto y bienvenido. Vente, vámonos. Dice que le está yendo bien, que con el poco tiempo que lleva de afanador, lo ascendieron a supervisor y va a ir a rentar un lugar. ¿Se va a rentar un lugar para no darle molestias a la tía Juana? Ay, mijo, qué gusto me da por él. Pues sí, pero ¿cómo que mi hijo de afanador? Él es de mucha clase, él es el príncipe de los astros. Si hubiera seguido mis pasos, ya ahorita ya tendría su boutique en Nueva York. Pues era de afanador, supervisor o lo que sea. Pero me da mucho gusto que esté con la mente enfocada en el trabajo y que no ande metido en esos líos de faldas. Ay, ajasta, ¿crees que no? De vez de tener sus aventuras por ahí, seguramente le ha de estar rompiendo los corazones a todas las gringas. Y al rato no dudes que tengamos netos gringuitos. Hablando todo el tiempo así, a mi hijo no se le va a ir ni una viva, ¿eh? Ni una viva. Ay, no. Hello, grandmother. Hello, grandfather. No se puede correr a la naturaleza, a lo que no se borra. Andrés. Apúrate, ya nos va a llamar Simón. Espérame tantito. Estoy cuadrando los gatos para pronto hacernos de nuestra segunda sastería. A esa le voy a poner el gran varón en honor a mi hijo. Ah. Y en cuanto regrese Simón, él se va a encargar de ella. Entonces, vamos a poder ir a visitarlo pronto. Ay, ¿en qué quedamos, Anelda? Ay, mi amor. Es que desde que se fue Simón no haces otra cosa que ahorrar y ahorrar para esa sastrería. Bueno, porque va a ser mi regalo de bienvenida para Simón. Por eso no nos podemos dar el gusto de estar gastando en viajes. Sí, pero yo lo extraño mucho. Y yo también. ¿Cómo no lo vamos a extrañar si ya hace un buen rato que se fue y ni siquiera ha podido venir para acá? Ojalá no le pase nada. Ahora con los problemas que hay con los migrantes. No, pues si mi hijo no se fue de embujado. Se fue con su visa, su pasaporte, todos sus papelitos. Sí, 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 pero el presidente que está ahora, uy, eso no es ninguna garantía. Ese loco es capaz de deportar hasta a su mamá. Todavía vive. Ay. ¡Mamá! Contesta, contesta, está sonando. Ah. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, amor. ¿Cómo estás, mi hijito? Bien. ¿Qué te has hecho, hijo? ¿Cuándo vienes? Ay, Andrés, tú luego, luego. ¿Y qué quieres? Lo extraño. Yo los extraño mucho también. Ahora estoy de asistente de un arquitecto muy importante. ¿Ah, por eso es lo del casquito? Sí, por eso. Oye, mijo, ¿por qué se te ven los ojos como pintados, como si te hubieras puesto rimel? ¿Cómo crees que voy a traer rimel, ma? Deben ser las ojeras que traigo. He trabajado mucho y he dormido casi nada. ¿Cómo que rimel? ¿Qué barbaridades dices, mi amor? Nada más está desvelado, se le nota. Bueno, pues nada más los quería saludar así rapidito. Tengo que regresar a trabajar. Les mando muchos besos. Les marco después. Los quiero. Nosotros te queremos. A ti te quiero mucho, mi gran varón. Adiós. Adiós, mi amor. A ver, Imelda, ¿cómo le dices que si trae los ojos pintados? Bueno, me pareció... No, te pases, Imelda. Ni que él fuera aquí. ¿Cómo ves? Soy una tonta. Tuve la videollamada con mis papás y se me olvidó despintarme los ojos. Pues es que ayer llegamos muy cansados. Después de tres shows seguidos no era para menos. A mí lo que realmente me preocupa es que cada vez que hablas con tus padres, terminas disfrazada de obrero, de galbañil, carpintero. De asistente de arquitecto, tonto. Simona, yo creo que deberías de hablar con tus padres y decirles realmente a lo que te dedicas. Yo no le veo nada de malo ser bailarín de un artista famoso. Al contrario, no es ningún delito. No, mi amor, bailar no es ningún delito. Pero quien yo soy ahora para mi papá es el peor de los pecados. Pues sí, pero ahora eres quien siempre quisiste ser. Simona. Es un honor para mí hacer negocios con caballeros como ustedes, respetables. Cuando gusten. ¡Ay! Ya debería de perdonarse el desliz que tuvo con el Simón, patrón. Ni lo menciones que te mato. ¿Qué pasó, patrón? Baje el arma. Yo he sido una tumba. Además, nadie se ha enterado de su... de Antejito. Nadie se tiene que enterar. Por eso hice que el Jotito se marchara para siempre. Y si regresa... ¿Qué va a hacer? Lo mata. Trabajar con las divas es muy cansado. Qué pesadas son. Bueno, mami, pero no te quejes. Además, nos van a pagar una fortuna por hacer el video y la gira con ella. Amor, de verdad no sabes lo mucho que me gustaría poder contarle a mis papás lo que estoy haciendo, pero si mi papá se entera, se muere. Simona, tú te mereces estar en calma, sin ocultar nada de lo que realmente eres. ¿Qué tienes, amor? No sé, como que... como que me dieron ganas de vomitar. Ay, mi amor, ¿te cayó mal algo que comiste o...? No, no, no. No sé, como...